Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Y hoy estaremos viendo la venganza de Aquaman que estará muy 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 épica Si ustedes ya vieron la película, dejen en los comentarios Y les pasaré a dar un corazoncito por ver esa película tan épica Recuerden pasar a suscribirse y a ver los videos de Maya y Gato a sus canales que estarán aquí debajo Igual suscríbanse a mi canal para ver más videos así Y activen la campanita de notificación Y al igual mis redes sociales estarán aquí abajo amigoch Así que pues nada amigoch, vamos a ver a ese Aquaman ¿no? Vamos, vamos, porque se habrá vengado ¿Por qué? A ver si me da un pez A ver si nos da muchos peces Así que vamos amigos ¡Vamos! ¡Dow! Este gato ya se tardó, no puede ser Me dijo que iba a ir por alguien pero no sé amigoch Yo pienso que ya me dejó aquí solito y ya me dio un buen de hambre Además no hay nada de comer, se llevó todos los pescados ¡Mini Marvin! ¡Mini Marvin! ¡Oh! ¡Hola gato! ¡Mini Marvin! ¿Si ves que fui por mis pescados? ¿Adivina qué? ¡Mini Marvin! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Abran las puertas! ¡Te dije que no hables! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya me arruinó la sorpresa! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Aquaman! Estaba buscando pescados ¿Tienen cerveza aquí chicos? Este loco estaba hablando con los peces Hablando con los peces Sí Estaba hablando con mi comida ¿Por qué hablabas con los peces? Yo hablo con todos los peces chicos Pero eso es muy ¡Eso no es genial! ¿Eso no es genial? ¡Aquaman! Imagínate un hombre con bigote Y súper fuerte Y que hable con los peces ¡No! Sí ¿Y sabes lo que hice ser mi amigo? Porque así me pueden traer todos los peces Cuando les diga háblales ¡Duro! ¡Oye! ¡Oye Aquaman! ¿Trajiste la comida? ¡Tan siquiera tengo hambre amigo! Sí mira Pues traje peces A ver Dame unos Mira Oye Aquaman ¿Tú qué hablas con los peces? ¿Le puedes decir que se cocine solito mi pez? Ahí está chico ¡No! ¡Aquaman! ¡Oh! ¿Lo cocinó? ¡Lo cocinó! ¿Lo cocinaste tú o se cocinó solo? ¡No! ¿Qué haces Aquaman? ¡Ya! ¡Aquaman! ¡Aquaman! Chicos ¡No Aquaman! No pero así no se refresca aquí Mira si te quieres refrescar Aquaman Acá hay agua Acá hay agua mira Pues claro Pues sí Mira Aquaman Soy de la tierra Soy de la superficie Ahí métete No sé lo que hacen Ahí métete Ah Entonces Entonces no sabes que de aquí se toma Se bebe agua Entonces no eres tonto De ahí no se toma Gato Ven si que eras tonto ¡Gato! Oye ¿Qué te pasa Aquaman? Bueno Mira ahí refrescate Aquaman Me voy a echar un baño ¿Quién se echa un baño? Oye ¿Este Aquaman qué le pasa eh? Sí Es que como Como Aquaman Está como que un poco Tal vez le hace falta Un poco de oxígeno Porque tanto tiempo Que está en el agua Ya Se le nublaron Voy por comida Por comida ¿A dónde vas Aquaman amigo? Pero Aquaman ¿Dónde vas? Tú comes peces Aquaman Come Come peces Deja de hacerle eso a los peces Chico Pero si tú me acabas de darme un noto Mira Agua Mira ya sé lo que quieres Ten Perfecto ¿Usted? Ya lo domestiqué Es un nuevo mascota Es tu nueva mascota ¿No? Sí Hola nueva mascota Eres un pez gigante Soy un humano que es Soy rey de los siete manos Aquaman 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 Tranquilo ¿Chico Percebe? ¿Chico Percebe? ¿Chico Percebe? Oye y tu vehículo Yo no vivo en fuente de bikini Oye y tu vehículo Tu vehículo invisible ¿Dónde lo dejaste? ¿No? 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 ¿No está? Déjenme pase Ya me voy Oye pero si tú ¿A dónde venden hamburguesas por aquí? No 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 pero Cometa tu pez Primero que Primero que nada A los minimis Les debes que decir Este Tu verdadero nombre Aquaman No les mientas Tú eres Sirenoman Sirenoman No eres Aquaman Eres Sirenoman No soy Arthur Curry Arthur Curry Alias Sirenoman Alias Sirenoman ¿Te da pena tu otro nombre Verdadero? ¿Acaso? ¿Ustedes que son Fiñas y Fer? ¿Dónde está Perri? Oye Aquaman No nos llamamos así A ver Aquaman Eres un invitado Y no debes de ser así ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira Aquaman Te traje nuevos amigos Métete ahí con ellos A nadar Habla con ellos Diles que sí Se ve que te hace falta agua O nadar O algo así Hablar con peces Porque con los humanos No te entiendes Me voy Esto es un insulto Para mí Ya le hicimos De enojar Gato Es Aquaman El chico pony Vamos No Es Aquaman El caballito de mar Caballito de mar Caballito de mar Déjenme en paz No cosas Caballito de mar Aquaman Espérame Sirenoman Van a sentir mi ira ¿Cuál ira? Ir a ese Ir a un pescado Ir a otro pescado Espérate Aquaman Aquaman Tranquilo Oye tranquilo viejo Déjenme en paz por favor Si no Voy a vengarme de ustedes Soy un héroe No soy alguien Relativo Oye Mira Aquaman Habla con Nemo ¿Puedes hablar con Nemo? Busca a su mamá de Nemo Déjenme En paz ¿Qué es eso? Minimilla se enojó Ya se enojó el gato Corre Corre Escóndete aquí Métete Métete ¿Qué hacemos? No lo sé Está como que un poco furioso Tal vez Oye ¿Y si no era? Tal vez es porque le dijimos Sirenoman No ¿Y si no era Aquaman? ¿Es Aquaman? ¿Sí? ¿Sí? ¿Era Aquaman? ¿Por qué? Por su cinturón Y su traje que tenía ¿No viste la película? ¿Sí? ¿Se la vi? Sí Pues ahí Los que vieron la película Van a saber Oye Oye Ya sé dónde entrar Ven, ven, ven Sígueme Sígueme ¿Dónde vamos a entrar? Pero Que no nos vea Que no nos vea Si hay agua Nos va a alcanzar más rápido Corre, corre, corre Estamos en desventaja Minimini Por eso va a llover Corre, sígueme amigo Córreme Córreme Ya Corre, te corro Te corro ¿A dónde vamos? ¿Ahí? Hice, hice esto Por si alguna vez Nos pasaba algo Mira Ay, ay, ay Llegó Aquaman Ay ¿Qué haces aquí Aquaman? ¿Se fue? Creo que está jugando Con nuestra mente Minimini Descubrí algo Parezco Thor El dios del trueno Y soy del agua ¿Qué haces? No, Aquaman Nos quiere ahogar No, nos quiere Sal de aquí, gato Vamos Sal, nos quiere ahogar Aquaman Vamos Salgamos de aquí, gato Vamos No puedo Nos quiere ahogar Corre, corre, corre Corre, corre Minimini Corre, corre ¿Dónde estás? Minimini Creo que debemos Pedirles likes A tus subs Sí, sí, sí Vamos a pedir likes Amigos Si nos quieren ayudar Con la venganza De Aquaman Denle like Y suscríbanse Les voy a dejar 5 segundos Para que puedan suscribirse Y darle like Vamos, gato Cuenta Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ya me han dejado su like Y suscrito Obviamente a este canal Sí, sí, sí Vamos a ver Si nos dieron alta fuerza Pero Mira, Minimini Minimini ¿Cómo este? Oye, ya ¡Ay! ¡Ay, gato! ¡Ay, ya, ya! ¡Me ahogo! ¡Ay, no me gusta el agua! ¿Dónde estás? ¡Salta ahí, gato! Está inundando toda nuestra casa ¡Gato, ¿dónde estás? Aquí, aquí Está inundando nuestra casa ¿Sabes lo que le puede ganar A un pez? ¿Qué? ¿Qué le puede ganar? El fuego El fuego El fuego ¿Y de dónde ¿A dónde vamos por fuego? En la cocina Vienen encendedores Vamos por encendedores A ver, a ver, vamos ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Desde allá, corre! ¡Saca los encendedores, gato! ¡Corre, te ayudaré! Aquí hay encendedores Aquí, a ver A ver, a ver Aquí están, aquí están Los tengo, los tengo Ten Hay que doy el encendedor Ok, hay que quemarlo El fuego es tu enemigo ¡No! ¡No! ¡Nuestra casa! ¡Mira, ya está allá afuera! ¡Ay, corre! ¡Van a sentirme! ¡Corre, gato! ¡Esta es mi venganza! ¡Lo tenemos que alejar aquí! ¡Es mi venganza! ¡En el aro de fuego! ¡El aro de fuego! ¡El aro de fuego! ¡El aro de fuego! ¡Vamos, Aquaman! No, pero el agua El agua consume nuestra Nuestro fuego ¡No! En un lugar donde Donde no caiga agua Que comenten Que comenten En los comentarios Aquaman no se vengará Y así se detendrá la lluvia Y nos darán más ventaja Ok, ok Comenten que Aquaman no se vengará hoy ¡Están comentando! ¡Están comentando! ¡Están comentando! ¡Se está como quitando y viniendo! ¡Vamos! ¡Vamos, Minisook! ¡Vamos! ¡Aquaman! ¡Aquaman no se vengará! ¡Aquaman no se vengará! ¡Ahí está! Creo que lo pusieron ¡Sí, sí, sí! ¡Lo han puesto! ¡Viene ahí, amigo! ¡Ven, señor pez! ¡Esta es mi venganza! ¡Ven, señor pez! ¡Aquu, aquí! ¡Aquu, aquí! ¡Aquu, aquí! ¡Vamos! ¡Ven, a ver si puedes! ¡Te crees el rey del mundo! ¡Pues no lo eres! ¡No lo eres! ¡No eres! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere a comer! ¡Muere a comer! ¡No, Minimi! ¡Ve al agua! ¡No te quemes! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ahí está! ¿Lo logremos haber matado? ¡No lo sé, amigo! ¡No lo sé! Si ven a un chico que habla con los peces, no se burlen de él! ¡Sí, es verdad! Recuerden no burlarse de la gente porque es malo. Es malo y no les va a dar pescados. Mira, Mini Marvin, vamos a buscar a este Maya Aventura y hay que contarle que conocimos un chico pez. ¡Vamos por Maya! ¡Bueno, migoch! ¡Vamos por Maya! ¡Así que muchas gracias por su like y su suscripción que nos ayudaron con la venganza de Aquaman! ¡Vamos, gato! ¡Vamos a buscar a otro amigo!